Tu vuelta, sigo esperando, a pesar de tu confianza, por si no puedes, no hay confianza, de que me sigas adorando. Y se me hace que escucho, me quita mi chiquito de luz. De noche, me he visto a mamá, como su lágrima se cae, y me ocurriendo que me hacía, que me toso mucho en la calle, con un barrio preciado, en la unión patriada. Por salir de madrugada, de desierto, que me hacía, que me hacía. Por salir de madrugada, de desierto, que me hacía, que me hacía, que me hacía. Por salir de madrugada, de desierto, que me hacía, que me hacía, que me hacía. Por salir de madrugada, de desierto, que me hacía, que me hacía. Por salir de madrugada, de desierto.